Son las cosas. Bueno, vamos a hablar de una investigación que está avanzando muchísimo con descubrimientos constantes debido a que el aporte tecnológico permite dar saltos que en otras ciencias tal vez se han demorado mucho tiempo pero que en esta nos pone a los seres humanos en la pequeñez que somos, ¿no? En el medio del universo. Vamos a saludar a Facundo Rodríguez que es investigador del CONICET en el Instituto de Astronomía Teórica y Experimental. Es doctor en astronomía, especialista en comunicación pública de la ciencia y periodismo científico. Así que Facundo nos va a enseñar también a cómo comunicar la ciencia y además han estado viniendo permanentemente y lo van a hacer a la Ciudad de Río Cuarto para dar cursos sobre astronomía, qué es y qué investiga y proyectos de intención. Así que los saludamos junto a Florencia y Garza. Guillermo Jeremía del programa Así Son las Cosas en este espacio denominado Ciencia y Conciencia. Facundo, un gusto. Buen día, ¿cómo va? Hola, buen día. Un gusto charlar con usted. Guillermo Jeremía. Bueno, al contrario. Bueno, ¿cómo es que surgió tu vocación por la astronomía? ¿De dónde se alimenta? Bueno, yo soy de Córdoba Capital y desde muy chico me interesó bastante la astronomía, más que todo con la idea de cómo se había formado el universo. Viste que hay como muchos mitos, relatos respecto de eso y como que ahí en mi familia se leían muchos de esos mitos, de esos relatos de distintas culturas, de distintas cosas. Bueno, en mi familia no hay alguien que haya sido antes científico de ciencias naturales o astrónomo o astrónoma o algo así, pero por ese lado siempre tenía la inquietud y bueno, algo muy bueno es que en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, está la carrera de astronomía de grado. Entonces, bueno, una vez que termine el secundario, comence la carrera, digamos. Bueno, y ser astrónomo, ¿qué campos de acciones permite desarrollar? Digo, ¿qué se investiga o cómo se investiga en astronomía? Bueno, esa es una muy linda pregunta porque uno por ahí se queda con una idea antigua por ahí de la astronomía que uno piensa que es solo observar el cielo o dar clase o enseñar sobre el universo. Pero hoy en día cuando uno estudia astronomía, por un lado se puede hacer mediante observaciones. En general, se hace en observatorios muy grandes que pertenecen a colaboraciones internacionales, pero también gran parte de los descubrimientos se hacen a través de simulaciones o, digamos, métodos computacionales para los cuales uno requiere programar. O sea, uno tiene que aprender a programar, uno tiene que estar en contacto con las tecnologías, con tecnologías de punta, etc. Entonces la astronomía, los campos que abre son muy amplios, que pueden ir desde lo teórico a también la parte de programación y de contacto, digamos, con tecnología muy avanzada, pero también con la comunicación porque también es algo que a la gente le interesa mucho. Entonces también dentro de la astronomía hay ramas que se dedican más a la comunicación o a estudios también más sociales de cómo son las cosmovisiones de la gente, cómo es la relación de la gente con el cielo, con el universo. Así que el campo es bastante amplio. Según dentro de ese campo amplio, según lo que uno haga, van a ser distintas las formas en las que trabaja en astronomía. Pero sí, a nivel general uno trabaja bastante, en la mayoría de los campos de astronomía, se trabaja bastante con lo que es la computadora, la programación, tanto sea para desarrollar métodos numéricos o hacer investigaciones, como para las observaciones actuales que se hacen con imágenes de muy, muy alta calidad, procesarlas mediante programas también de computadora. ¿Y en qué medida, esto que decíamos al comienzo, la tecnología ayudó mucho para expandir el campo de la investigación en astronomía? Bueno, eso, la tecnología ayudó mucho porque está constantemente avanzando, constantemente entre los distintos países, se hacen colaboraciones internacionales que colaboran activamente para mejorar esta tecnología y va avanzando mucho año a año y hay grandes proyectos. O sea, todo el tiempo se están comenzando proyectos. Por darte un ejemplo, Córdoba, gente de Córdoba y de Argentina participan del Observatorio Gémini, por ejemplo, que está en Chile, que es un observatorio muy grande, que tiene un observatorio grande en Chile y otro en Hawái, Gémini Norte y Sur, por ejemplo, son observatorios muy buenos, muy grandes, y gente de Argentina participa con observaciones de ese telescopio, por ejemplo. Y todo el tiempo se está trabajando en mejorar el instrumental, en proyectos a largo plazo, son proyectos que toman muchos países a largo plazo. Entonces, en ese sentido, todo el tiempo astronomía tiene una tecnología de punta y que va avanzando. Muchas veces los proyectos se hacen pensando en la tecnología que va a haber de acá a tantos años. Entonces, siempre está como... Es muy necesario el avance tecnológico y es muy necesario estar pensando en cómo va a avanzar para poder mejorar las imágenes que tenemos, el acceso a la información. ¿Y hoy cuáles son las principales líneas de investigación en astronomía que se están desarrollando? Bueno, en astronomía, las principales líneas que uno puede dividir en general tienen que ver como con escala. O sea, tenemos... Hay gente que estudia lo que son sistemas planetarios, o sea, lo que sería cómo giran los planetas alrededor del Sol, o alrededor de los Soles, o sea, otros planetas que giran alrededor de otras estrellas. Entonces, eso sería como sistemas planetarios. Después tenemos lo que es el medio interestelar, o sea, que hay entre las estrellas, digamos. Todo lo que es astrofísica estelar, que tiene que ver con cómo se forman, cómo evolucionan las estrellas, etc. Después lo que es la estructura galáctica, que tiene que ver con cómo nuestra galaxia se formó, cómo salió formada y toda la información que podemos sacar de nuestra propia galaxia. Y después lo que es astronomía extragaláctica, que son las galaxias, las diferentes galaxias que tienen millones de estrellas. Estas galaxias cómo se forman, cómo fueron cambiando con el tiempo, etc. Y los estudios de la estructura en gran escala del universo, que tienen que ver con, en general, en todo el universo, cómo se distribuye la materia, cómo la origen del universo, el Big Bang, etc. Y a vos personalmente, ¿dónde más te gusta poner el ojo? Yo estoy en el área más grande, como lo que me gustaba de chico, lo que me llamó la atención, termine cumpliéndolo un poco, porque yo estudio lo que es la estructura en gran escala del universo. O sea, en general, cómo se distribuye la materia, cómo se distribuyen las galaxias en el universo, tratando de ver la relación entre la materia que vemos y lo que se llama materia oscura, que directamente hay determinaciones, determinaciones, pero directamente no podemos saber todavía qué es. Entonces, trabajando un poco en las escalas más, más grandes, digamos. Y en la comunicación, aparte. ¿Por qué genera cierto temor, por lo menos lo digo desde mi óptica personal, el universo? Yo cuando veo que un astronauta queda solo, dando vuelta, eso pasa en la película, pero digo, qué feo debe ser quedarse solo ahí, y en realidad despegarse de la Tierra para la condición humana genera temor. ¿Por qué, Facundo? Sí, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con que la inmensidad del universo, por un lado, que nos genera más inquietud y más dudas que esas artesas, digamos. Entonces eso debe tener algo que ver, digamos, y a mucha gente le produce como esa sensación, o sea, lo desconocido, básicamente. Y por otro lado, que sí, toda nuestra condición humana está un poco atada a la Tierra, digamos. Una vez que uno deja la Tierra, ya es muy vulnerable en todos los sentidos. O sea, es difícil respirar, caminar o hacer cualquier cosa. Entonces sí, es algo que pasa cuando uno piensa en otros lugares fuera de la Tierra la situación de vulnerabilidad. Bueno, en Ciencia y Conciencia estamos hablando con el doctor en Astronomía Facundo Rodríguez, investigador del CONICET. Las preguntas que el niño Facundito tenía respecto del origen del universo, ¿ya fueron respondidas? ¿Te sacaste todas las dudas, Facundo? No, cada vez surgen más. Así que eso es algo que pasa en Ciencia. Cada vez surgen más. Claro. Me contesto una y surgen nuevas. Más a veces peores. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo se puede explicar? Porque entiendo que, y con esto vamos a cerrar la entrevista, debe ser un desafío. ¿Lo es para nosotros abordar los temas ligados con la ciencia? Porque hay que aprender para poder interrogar también. ¿Es un desafío comunicar la materia en la que te has especializado? En realidad, en parte sí, en parte no, porque es algo que llama mucho la atención. Es como que en general, el cielo, el universo, nos llama mucho la atención, nos genera muchas dudas. Por ahí, lo que más hace falta es ver cómo hacer entender a cualquiera que tenga una pregunta de que ninguna pregunta es tonta y que uno puede preguntarse y a partir de ahí tratar de responderse las dudas que tenga. Pero lo que tiene es que la astronomía siempre llama la atención. El cielo, las imágenes que hay del cielo son muy bellas en general. Entonces, todo eso hace que sea muy atractivo y que genera acercamiento. Y además que son dudas que tuvo siempre como la humanidad, eso del universo, cómo se formó el cielo, los astros, por qué se mueve así, por qué vemos así de noche. Entonces, en general es bastante fácil, por lo menos en una primera instancia, que la gente se acerque. Después, cada una de las preguntas pueden ser más o menos difíciles, pero en general son todas muy... O sea, las preguntas que todos nos hacemos son muy interesantes. ¿Y cómo son los cursos que están desarrollando, estos que te han traído en varias oportunidades de Río Cuarto? Bueno, han sido distintos y está bueno para contar esto de la comunicación de la ciencia que puede ser para distintas personas, para distintos grupos. Hemos hecho actividades para niños que tenían que ver con justamente comunicar un poco sobre las galaxias y sobre distintas cuestiones que tenían que ver más con el universo en general para niños. Y después, algunas actividades que tenían que ver también con llamas para jóvenes y lo que estamos pensando ahora es actividades sobre comunicación de controversia. Ya para gente que esté más ligada a la ciencia o a la docencia o, bueno, digamos, para personas adultas, con comunicar la ciencia pero desde las controversias. O sea, no mostrarla como algo estático y que, bueno, que por ahí que ya pasó, sino como que algo que todo el tiempo va cambiando y que muchas veces cambia de manera como, de cierta forma, conflictiva o problemática que hay que resolver y, bueno, que hay, no sé, por darte un ejemplo así fácil, vos capas que te podés acordar de Plutón, por ejemplo, que antes se enseñaba como un planeta y ahora pasó a ser un planeta enano, por ejemplo. Es decir que hay grietas también entre los astrónomos. Claro, sí. Y en la ciencia en general. Cuando comunicamos ciencia muchas veces la dejamos de lado pero por ahí está bueno retomarlas para ver que igual que cualquier profesión donde hay grietas, hay problemas, hay conflictos a resolver y que eso también es interesante que uno por ahí quiera participar o la vea como algo accesible como cualquier otra actividad. Bueno, la astronomía también ha dependido en su extensión y universalización, valga el uso del término, de grandes comunicadores, difusores que se le llama. Esto es fundamental. Sí, bueno, Carl Sagan es uno, después ahora tenemos como nuevas series de Cosmos o tenemos otros accesos, pero sí. Y también del cine, por ejemplo, ¿no? Hay mucho de la cultura que pasa por el cine y en el cine se mostró mucho de astronomía o de temáticas relacionadas con astronomía. Bueno, Córdoba tiene su observatorio astronómico. ¿Esto les ayuda a desarrollar la ciencia? ¿Es esta proximidad? ¿Es de utilidad? Sí, sí, claro. O sea, el observatorio astronómico tiene además un instituto de investigación de astronomía, o sea, se puede investigar tanto el observatorio como en este otro instituto y que dependen de CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba y eso ayuda mucho. Algo que es importante para la gente de Río Cuarto también o para estudiantes de Río Cuarto que les interese, es que la carrera de astronomía se puede estudiar de grado, o sea, para hacer la licenciatura en astronomía en Córdoba, San Juan y La Plata. Ajá. Pero también uno puede estudiar física que está en la Universidad Nacional de Río Cuarto y de posgrado especializarse en astronomía. existe esa posibilidad. Sí, sí, hay mucha gente que de grado estudia física y después de posgrado hace el doctorado en astronomía, por ejemplo, puede estudiar física en cualquier lugar del país y los doctorados están en el mismo lugar de San Juan Córdoba o La Plata y ahora se han agregado más universidades en Buenos Aires, es un poco más amplio todavía. Bueno, ¿y el sueño de todo astrónomo qué es? ¿Descubrir un nuevo planeta? Y bueno, depende mucho de las áreas en las que están. En mi caso tiene más que ver con explicaciones, por ejemplo, de poder conocer qué es la materia oscura, por ejemplo. Ajá. Bueno, estoy tentando preguntarte qué es la materia oscura pero vas a estar horas explicándolo. Si querés lo puedo resumir muy fácil. Sí. Es un componente del universo en el que se formarían las galaxias y que indirectamente lo vemos, o sea, detectamos que existe, digamos. Pero todavía no se logra saber qué partículas podrían componerlo. Entonces, parece ser esencial para todo lo que conocemos ahora, pero es algún tipo de partículas raras que todavía no logramos encontrar cuáles son o explicarnos. Bueno, para finalizar, Facundo, para ser astrónomo ¿no hay que creer en Dios o sí? Eso es muy buena la pregunta. Eso es independiente porque cuando uno estudia hay gente que es creyente y hay gente que no es creyente pero no es necesario creer que uno tiene que dejar de lado las creencias para esto. Esto también tiene que ver con las controlancias que te decía antes. Por decirte un ejemplo, en el Vaticano tienen un observatorio muy grande y grupos de investigación que dependen del Vaticano, por ejemplo. O sea, que hay astrónomos del Vaticano. Tal cual, tal cual. Bueno, pero a lo largo de toda la humanidad la astronomía ha sido incluso fuente de respuesta de nuestra vida cotidiana. Hay historias muy desarrolladas. Por ejemplo, los pueblos mayas tenían observadores astronómicos que estaban toda la noche viendo la evolución de las estrellas. Incluso había prácticas poco humanas como por ejemplo poner unos palitos para que no se les cerraban los ojos y estuvieran todo el tiempo viendo las estrellas y de ahí tomaron la información que después les explicó desarrollarse como una sociedad evolucionada. Ahí encontraron las respuestas que no encontraban en la Tierra. Exacto, exacto. La astronomía se basa en observaciones que vienen de hace mucho, mucho, mucho tiempo y bueno, muchas a veces también tenían como un carácter hasta religioso entonces fue avanzando basándose en eso también. Me resulta... Dejamos un poco de lado hoy cuando uno hace las investigaciones científicas porque no es algo que se ponga en publicación digamos pero bueno, no quiero decir que deje de lado la creencia. No, por supuesto. Me resulta apasionante lo que has elegido para desarrollarte profesionalmente. Facundo, felicitaciones y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la entrada. Facundo Rodríguez, doctor en astronomía, investigador del CONICET hablándonos de el universo, ese que nos mete tanto miedo. Es muy lindo ver el universo y empezás a sentir lo pequeños que somos, ¿no? Y eso es que a veces nos creemos como el centro del universo. Vaya soberbia la que tenemos los humanos, ¿no? A mí me da miedo tremendo. Yo veo esos astronautas que en la ficción algún siniestro accidente quedan sueltos. ¿Dónde vas? ¿Cómo te volvés a casa? Despegarse de la Tierra tiene eso, ¿no? La certeza de la finitud y eso es lo que me mata.